Como el sol cuando amanece, yo soy libre Amigos bienvenidos, en 1973 un terrible accidente de tránsito acabó con la carrera del cantante español Nilo Bravo quien ya era ampliamente conocido en Europa y Latinoamérica gracias a su potente voz y sus grandes canciones Eliano, 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 Eliano Había comenzado su carrera tan solo 3 años atrás y al momento de fallecer tenía solamente 28 años Estaba preparando una gran gira por América y estaba próximo a sacar un nuevo álbum Pero el destino se interpuso y Nilo no pudo tener una carrera de años o décadas Como si lo lograron sus compatriotas Camilo Sesto o Julio Iglesias Para los que amamos la música romántica en español Siempre es lamentable pensar en cuánto más habría logrado Nilo Bravo en su carrera Si la muerte no se hubiera interpuesto, ya que su calidad vocal era magnífica Lamentablemente esto nunca lo podremos saber Pero gracias a las aplicaciones modernas y la tecnología Si podemos tener un vistazo o un atisbo de cómo se vería Nilo Bravo el día de hoy Si hubiera logrado llegar a sus 70 años Las siguientes imágenes han sido hechas con mucho respeto y admiración por el gran cantante Nilo Bravo Y no son más que una curiosidad para los que gustamos de la música romántica en español No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario si te gustó el video Pura vida No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal